Hola a todos, estamos en un nuevo video del Fútbol Mañana 2018 con la carrera del Wigan Estamos en este bloque, si en este bloque donde vamos a jugar la sexta ronda de la FA Cup, o sea los cuartos de final Vamos a ver porque somos el último partido que se juega, al menos jugamos en casa que es lo importante No nos dan con muy muy perdedores, que algo es algo Pero vamos a ver, vamos a ver, puede ser un partido interesante, o sea, podría ser increíble que nos metiésemos en semifinales Vamos a ver, vamos a ver, encima lo bueno, a ver, aumenta mucho Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver West Ham, por medio de su equipo ahí, está intentando ver qué hacemos, por sobre todo, hay que intentar aguantar estos primeros minutos Ya no nos metan gol porque, por ejemplo, el post-mood, que era el otro que se ha metido, que es el primero de los cuatro que ha jugado Palmo 1-4, le metieron gol en el minuto 5 O sea, fue brutal, o sea, fue brutal cuando lo vi, o sea, el resultado dije, madre mía, 1-4 el chaval Pero bueno, vamos poco a poco Entonces, que el juez están atacando Entonces, tenemos que intentar aguantar el primer sobre todos los primeros minutos que no nos metan Y luego ya, ya a lo que surja en el partido Buena entrada Glendon, de recuperación de Plan Toca ahí, Barón, para pool Estaba para J. Cole, aporte todo el único que está de viaje es Morsi Como nosotros no sé quién era, pero bueno, vamos a abrir y tirar a abrir y fuera Tiró a abrir y fuera Se va a la ocasión de gol, pero bueno, no pasa nada Porque alguna más tendremos seguramente durante todo el partido O sea, eso seguro Sigue bueno, vamos poco a poco Barón ahí Así es cuando el West Ham, madre mía que pasa Ha hecho ese hombre a la banda Donde no había nadie Operación ahí, Bennett, casi llega a Bennett A recuperar la pelota, pero no ha podido Cuidar con ese balón Cuidado de ir afuera Más de bien, bien, bien Hay que seguir ahí Que sigan teniendo esas ocasiones Plan para Bennett Bennett toca para Closet Este para Powell Toca para Jacob Otra vez Powell Glendon Abre para Bennett Pero la volvemos a perder Y montada con otra West Ham Cuidado con el balón Gol de O'Lan O'Bian, perdón Justo, vamos a pasar los primeros 15 minutos Y justo nos han marcado el primero Una contra De Libro Nos marcan el primero Qué mal, qué mal, qué mal A María para Glendon En el cima O sea, lo cual estaba ya A María para Glendon Vamos a ver el córnel Powell Powell tira afuera Habrá que procurar tirar a puerta Al menos Aunque fuese Pero bueno Vamos poco a poco Vuelve la falta otra vez Powell Powell tira Me ha hecho caso Y ha tirado a puerta Aunque un poco mal Pero va a tirar menos a puerta Que es lo importante Bueno, fuera de juego Madre mía Vamos a ver el minuto 44 Ya de la primera parte A punto de llegar al descanso Y seguimos el comienzo 01 de momento Que situa ya Una vez que se han tirado Por dentro del partido Una vez que te han tirado a puerta O sea, increíble Bueno, se acabó la primera parte Vamos al vestuario Les voy a decir Le vamos a echar una branquita A ver si A ver si así se motivan Vamos a cambiar de momento La táctica O sea Vamos a meterle Esta La de la presión Y vamos a cesar una parte A ver que vamos 0-1 Que solo estamos a un gol De empatar la eliminatoria Bueno, de empatar el partido Vamos Jacob Y con una pérdida De valentía Y con grande Vamos a ver Todo El autor del gol De la como Madre mía Madre mía Madre mía 152 Pero tazo de Bull A ningún sitio Para perderla Muy bien Chavales Y el West Ham Saca la pelota jugada Como quiere Buena recuperación de Bull Pero bueno Otro alumno perdido Ya empieza a pasar Lo de siempre Que es Que no nos dura No hacemos Ni tres pasos seguidos Que eso es lo peor que hay No hacer ni tres pasos seguidos Señores O sea Ahí la centra Vamos Powell Madre mía No podía ser O sea A menos que fuese Un poquito más centrada No Es que ha tirado recto Vamos a ver Y a minuto 70 Vamos a hacer los cambios Ya vamos a meter la ofensiva Ofensiva Close Por Wilgrid Eeeh 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 Tres pases Bien Ahora tres pases en su campo Uno Dos Y un córner Bueno Al menos vamos a con un córner Que algo es algo O sea A sacar la defensa Muy buena esa señor Plan Plan para Closet Donde está Madre mía Pero donde está Es la pelota Bennett Ahí está Madre mía Qué mala suerte Tira gol Gol De power Para empatar el partido Vamos a ir arriba Ahora mismo La jugada Madre mía Qué locura de jugada 400 pases 400 tiros Y una jugada Tontísima Al final Nos ha salido bien Empatamos el partido Vamos a poner Sobrecargar directamente Ya Voy a sobrecargar Esto Que no quiero ir Al replay Porque es lo que faltaba En el replay Y encima Vamos a ver Ahora no va a salir Nada O sea Tira fuera Bueno La pelota Tiene que ser nuestra Bueno Mi manera Nos hemos metido La única ocasión Que podíamos meter Yo creo Porque Ya estoy viendo Que no sacamos nada Power De hasta los tres pases Lo que he dicho De los tres pases El campo contrario Ahí está Mandeville Madre mía Chaval Pero bueno O sea Me estáis vacilando Equipo Madre mía Pero bueno James Jacob Otra Intentó Valón A Wilgrid Bueno Bueno Ahora sí que sí Ahora sí que llega Wilgrid 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 Mandeville Mandeville Increíble Increíble Mandeville Ahora sí que voy a poner El control Porque Madre de Dios Chaval Es que he remontado De momento Ay Dios mío No me jodáis No me jodáis Que la siguiente jugada Nos manda Me cago en su puta madre Macho Es que es vergonzoso Lo de este equipo Es que es vergonzoso Macho Vergonzoso Vergonzoso Es que han tardado Un segundo En empatarnos Un segundo Burr Para Jacob 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 Para nadie Es que ya Plan Para Klose Bennett Bennett para Mandeville Madre mía Mandeville Macho O sea Has metido el gol Mastón Más Importante Que es el de El de la remontada Y ahora Me tiras fuera ¿Sabes? O sea Klose Mandeville 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 Madre mía Mandeville Yo sé que le gusta jugar En solitario Pero joder Podrías para soltar un poquito La pelota De vez en cuando Burr Jacob Power Wilgrid Wilgrid Mandeville Ya este ya no era Este imposible que llegase Porque le ha hecho muy mal El centro Mandeville Power Bennett Mandeville Joder Macho Que mala suerte Buena recuperación Madre mía Macho Vaya pases Que hacemos a veces Jacob Mandeville Mandeville Para Bennett Vamos Bennett La cuelga Bennett Pero por qué No rematamos Ninguno Bueno Bueno Vaya pase De mierda Que acaba de hacer Madre de Dios Vaya mierda Equipo Que no se va a hacer Tres pases Cuando le meten Un poco de presión Ah que hay prórroga Bueno 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 Que hay prórroga Tú 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 Que esto es prórroga Ahora Vamos vamos Que esto es prórroga Lo que no sé Si es gol de oro O es gol de Una prórroga normal Vamos a poner Vamos ahí Wilgrid Mandeville Madre mía Con las pasecitos De mi equipo A veces Este más Está más Más tirando Estamos tirando Más a la contra O sea A cazar una contra Brutal Pero no Madre mía Chaval El penalti Madre mía Qué gola Madre de dios Y encima No quiero la penaltis Porque penaltis Los fallos seguros O sea Eso lo tengo clarísimo Vamos a ver Ahí está Barón cuidado La espalda Buena recuperación No me jodas No me jodas Gol es que es vergonzoso Macho Lo de este equipo Es que han llegado Cuatro veces Vale que sea mejor Que nosotros Pues que han llegado Cuatro veces Y encima amarilla Sabéis O sea Tócate los cojones Y encima amarilla Y encima amarilla Esto ya es imposible Es imposible empatar Porque es Es imposible O sea Es que están haciendo Lo que les sale de los cojones Con nosotros O sea Ha habido un momento Durante 20 minutos Que hemos jugado Infinitamente mejor Que ellos Y ahora están Vapuleándonos Madre mía Que vergüenza Macho El otro corner Venga Pues nada Masa que es de esquina Es que no tengo ya Se me han quitado Las ganas de comentarlo Porque es que esto es O sucede un milagro Y tenemos alguna ocasión No digo marcar ¿Eh? Alguna ocasión Power Mandeville No recibimos una pelota No cortamos No hacemos tres pases Decentes Sé que lo tengo En sobrecargar O sea Lo tengo como si fuese Sultor afensivo Vale Lo sé Pero es que Si no No hacemos nada Los jugadores No me suben Es que Y hace Los pases Que pases Hace un macho Madre mía Chaval Al larguero Tú O sea Ha tenido el cuarto Para sentenciarle al partido O sea Y no la ha sentenciado De milagro Venga Wilgris Pelotazo de Wilgris Amandeville Venga Amandeville Vas tú solo O sea Espérate un poco Que venga Madre mía Se va solo Venga Mandeville Vamos Que gol Increíble 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 Macho Esto es increíble Acabamos de marcar un gol Por favor La jugada de Mandeville Que se ha ido solo Se ha ido de dos igual Pero casi lo falla Chaval El Jacob Bueno Se tiene que acabar La primera parte ya De la prórroga O sea Voy a hacer cambios Closet se va a ir fuera Porque está muerto O sea Está muerto Ah no Que esto es Closet por Madre mía Ah que está Walker Vale vale Está Walker Tú 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 Está Walker En el banquillo Vale 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 Eh Está Walker En el banquillo Joder No me había fijado Yo en ese detalle Que está Walker En el banquillo Si yo iba a saber Que está Walker No lo hubiese sacado Me lo fiero Bueno cuidado Bueno Sigue atacando El West Ham Sigue atacando El número 7 Buena entrada De James De momento Van pasando los minutos Para un Parabur Jacob Jacob Para Wilgris Wilgris la cual Al segundo palo Al larguero Chaval Al larguero Al larguero Para la Berkome Pelotazo La Berkome Para Walker Este para Hansel Baites Dos jugadores nuevos Que han salido Wilgris Wilgris tira Tenías que haber seguido Tocando Porque era prácticamente Imposible meter desde ahí Plan Para Mandeville Mandeville La cuelga A las manos del portero Buena parada La Berkome Un tirazo Ese que se acaba Soltar El del juez No me lo creo No Ahora no me la Bueno bueno Vened Mandeville Pedotazo Mandeville No sé a quién Coño quería pasar Pero A menos Bueno Arby Por favor Que la da a los dos Y no ha pitado Ni falta Me cago en la puta Macho Bueno A ver cómo me Es Ahí va Que este parte es la pierna Al tirarte casi No me pierdas Tiempo Mamonazo Que si vamos a palmar En penaltis O sea Will Greed Das el agua Power 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 Pero por qué Tira las manos Del portero Macho Quedan dos minutos Dos minutos Y le vamos a la muerte súbita Última Poder que es la última jugada Para James Hassenbeider Van Deville Van Deville No me jodas El equipo Recuperamos Hassenbeider Me cago en 10 Pero que hacéis O sea Es que habéis hecho Bueno bueno Cuida No me lo puedo creer En remor En remor En remor Buena corte Buen corte Gracias 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 Eh Bennett Y Hanselbeider Voy a meter a todos Directamente Por si acaso Por si acaso Pero vamos a ir a la muerte súbita Vamos a la muerte súbita Will Gris Empezamos nosotros Will Gris No me jodas Como la temporada Will Gris Tira Will Gris Gol Vamos ahí Va a empezar Va a tirar Chicharito Por el West Ham O Chicharito Vamos a ver Como el haber Come Bueno El gol De Chicharito Va Walker Pero si Walker Es diestro No me jodas Walker Vamos Walker Vamos Ahí está Lanzini Va Lanzini Bajo palos La Vercome Vamos Lanzini La Vercome Lanzini Madre mía Se han lanzado Las dos perfectamente Pero no ha hecho nada Vamos a ver Power Power Ante el portero Power Menos mal Chaval Lo que estamos sufriendo Reif Reif La Vercome Bajo palos Reif Con la pierna derecha Apunta Disparo La paro Paro La Vercome Ha parado La Vercome Vamos a ver Vened No me jodas Ahora Vened Por tu padre Mira que te vendo Vened La Dios mío Se acaba Hasta el mando Hasta los cascos Obian Obian Tira Lo paro La Vercome Vamos por favor Vamos por favor No se quien viene Pero Quien venía ahora Este Hassenbeit Hassenbeit Increíble El partido Increíble Casi me da un infarto Casi me cargo Los cascos Y todo Increíble Como estoy Madre mía Que sufrimiento Por favor Vamos a ir Al sorteo Ahora mismo De la Alfa Cup O sea Siempre confiando En la calidad De mis jugadores Blau Si Que si Madre mía Que sufrimiento Aquí me ofrece Que te toque Si me puedo elegir Prefiero el Southampton Así de claro Madre mía Bueno Voy a guardar Vale Y bueno Vamos a ir directamente Voy a hacer un corte Porque seguramente Me salte ahora La cosa Así que bueno Ahora nos vemos Vamos a ver el sorteo Vale De la Alfa Cup De las semifinales Vamos a ver Liverpool Contra nosotros Jugamos ante el Liverpool Vamos a jugar ante el Liverpool En las semifinales Luego Arsenal Madre mía Southampton ¿Por qué lo ha cambiado? Bueno no sé Vamos a jugar Lo que no sé Si es doble partido O es partido único No es partido único Ah en campo neutral En campo neutral Vale vale Bueno pues el siguiente partido Vamos a hacer a jugar Ante el Sunderland Ahora nos vemos En el partido Ante el Sunderland Hasta ahora Ya estamos aquí Para vivir el partido Ante el Sunderland Vale Segundo contra penúltimo Vamos a ver Que si Hacemos un buen encuentro Hoy podemos A ver si ganamos Porque ganando Nos colocaría Bastante Bastante arriba O sea Aquí encima Lo tengo clarísimo Que le vamos a decir Porque contra estos Perdimos en la ida Si ganamos Vale Nos colocaríamos Con 76 puntos Con 76 puntos En la parte O sea Habría que ver resultados Y todo eso Pero con 76 puntos Vamos a ver La tira La tira fuera Vamos a pedir Desconcentración Vamos a pedir Presión Y una cosa Que quiero hacer También es Centrar balones Y atacar por la banda derecha Vale Vamos al lío Vamos a ver En tu minuto Bueno Ya van pasando Los minutos No hemos llegado Ni a puerta O sea No hemos llegado Ni a puerta Señores Aún O sea A Madrid Para acá Te mole Que es el medio centro Vamos a ver Tira en dio Y fuera Si Para decir Pauels Había un golpe Si Pauels Había un golpe Pero bueno Está bien O sea Aparte Creo que tenemos A Walker En el banquillo O sea Vamos a ver Glendon Para Morsi Morsi Toca para Power Morsi De nuevo Tira Morsi Tan 400 personas Y la para el portero A María Para Glendon Séptima de la temporada Vamos a ver Vamos a ir Bennett O sea Ha sido buenísimo Porque ha esperado El tío A que la cogese Bennett Para robárselo Plan Pelotazo de plan Para Will Grit Nada Para un perdido Bueno Arby Por favor O sea Es que encima Es de la segunda Encima es de la segunda Señores A la calle A la calle Catemole A la calle Catemole Se queda con 10 El Sunderland O sea Se queda con 10 Ahora sí que por fin O sea Lo que no sé Es que es Es que no puedo mirarlo No sé si es Lateral izquierdo O que nadie Es el que ha expulsado O sea Es que si no Ahora Si no hacemos nada Ahora Vamos a ver Bennett Bennett La cuerda Al palo Macho Al palo Voy a poner ofensivo Directamente O sea Al puñetero Palo Macho Magnaman Magnaman También amarilla Vamos a ver Uy chaval Aquí hay unas palibritas Con Glennon Sabes O sea Power Bueno para Will Grit Vamos Will Grit Estoy incluso Por sacar ya directamente De la segunda parte Hacer el cambio Y meter el 422 Ofensivo Con Mandeville También arriba Porque es que nos está costando La vida O sea Nos está costando La vida Llega a la puerta O sea Bueno se va Se va a acabar La primera parte Tercero del Queen De Quispan Rangers Ante el Stoke Hostia pues es un partidazo De Quispan Rangers Stoke Chaval Si si hombre Ha sido decepcionante Pero ha sido Vamos a ver Vamos a ver el equipo Vamos Bennett Buena Madre mía O sea Para eso No centres Si vas a hacer Eso macho Jacob Jacob Para Morsi Power Encima Reagan Pulque Que se ha lesionado Morsi Y mandaron También se lesiona De ellos Bennett Plan Vamos a ir un poquito A tocar un poquito Morsi Morsi Jacob Corner Buena ocasión Del equipo Vamos a ver James A ningún sitio Bueno Madre mía Que pedra Chaval Tengo central No No tengo central Ah no si si Tengo central Tengo a Dunkley Tengo a Dunkley Si Pues que aguante Un poco más Reagan Poole Porque el segundo Del post Ante el Newcastle O sea Vamos a ver Power Glendon Glendon tira Para donde el portero Vamos a hacer los cambios Ya porque ya me estoy Hartando de De la mierda Esta O sea vamos a ver Para A ver Wilgrid Glendon Glendon Por Morsi Porque no me gusta Nada que tenga amarilla Este hombre Mandeville Y atrás Vamos a meter a Dunkley Porque está El chaval Está cascadísimo O sea Pero cascadísimo Y vamos a jugar Vamos a jugar Ya vamos a hacer Los doble cambios Y a poner La ofensiva total Están con 10 Y no podemos Contra 10 Señores Y no podemos Contra 10 Y no estamos Haciendo una mierda Ni posesión Ni nada Estamos teniendo O sea 265 Por supuesto Esta alineación Pero o sea La formación En 4 2 2 2 A ver si así Conseguimos tener Más posesión Pero madre mía Si es que no tocamos Una puta pelota Madre mía Si es que Ahora nos están empezando A atacar ellos O sea Tócate las narices Vamos a verla A ver como Cojonuda Donde no hay nadie Muy bien Morsi Para Powell Madre mía Chaval Pero bueno Queréis hacer 4 pases Bien Bien Morsi Mandeville Vamos Bennett Bennett Madre mía Bennett Por lo bien Que nos había salido La jugada Marca al Fulham Al Millwall Y segundo Del Derby County Van de Ville Van de Ville Ahora sí Ahora sí Por fin Ahora sí que sí Por fin Abrimos la lata De este partido Madre mía Lo que ha costado Señores Lo que ha costado Madre mía Ahora por favor No quiero Errores Ahora mismo Con estos resultados Seguimos segundos Sacaríamos ya 9 puntos 9 puntos Al Al Séptimo O sea que son 3 partidos Y quedan 5 Vamos Morsi Van de Ville No llega Van de Ville Porque Va a ser Prácticamente Imposible Esa pelota Juega Sunderland Van de Ville Van de Ville Enviada Bien Buena recuperación Del equipo Van de Ville Benet 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 Van de Ville El autor del gol Y de los últimos Wilgrid Wilgrid Gol Se la ha comido El portero Encima se ha lesionado Un jugador Del Del Este Del Del Como sea Como coño Es Sunderland Que no me sé Júdique Y mal estoy De la cabeza 5 minutos Madre mía Como está Powell Si está muerto El chaval 5 minutitos Y se acaba Este Madre mía Que sufrimiento Sigue atacando Al menos La victoria Segura Y vamos a seguir Segundos Falta de 5 Encuentros Madre mía Cuidado Con las jugadas Estas Que no me molan Un segundo palo Vaya gol Me acaban de meter La puta Que las parió Vaya gol Que me acaban De cascar Los cabrones Madre mía Que gol Acabo de meter Madre mía Que cojones De puta madre La da al defensa Y se ha desviado Muy bien Bueno Queda Un minuto y medio A ver si se acaba Este partido Que estoy hasta Las milices Ya A ver Un minutito Un minutito Madre mía Hostia Si tiene medio Equipo Si están jugando Con 9 Los chavales Es que están jugando Con 9 O sea Así cualquiera Gana También Madre mía Ya en 6 minutos Entra la pelota Madre mía El larguero Es que van a llegar Más en 5 minutos Que en todo el partido Recuperación Nuestra James Para Venga A pegar Un pelotazo Esto ya Madre mía Jacob Power Morsi Bennett No sé Que estamos Haciendo Madre mía Y corner A ver si se acaba Ya Esta última jugada Una jugada Power Mandeville James Amigo Mía Se acabó Gracias a Dios Victoria 3-1 Hemos conseguido Una nueva victoria Madre mía Lo que se ha sufrido Este partido Por favor Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Yo creo que Bueno Sobre todo Quiero una cosa ¿Cuánto se ha lesionado Poole? Madre mía De 8 días A 2 semanas Pues me tiene que llegar A las semifinales Contra el Liverpool Porque si no Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado En el siguiente Hasta luego